Alicia Arce, una mujer paisaje en lo puntano. Bueno, Alicia, no sos nubogada. ¿Viniste cuánto tiempo atrás? Sos puntana. ¿Cuánto tiempo atrás? ¿De qué año podemos arrancar? En aquel entonces siempre éramos suplentes, interinos, suplentes, interinos. Y me vengo acá a esta escuela, en el 71, en abril. ¿Y qué pasó? ¿Te quedaste? Me quedé, me casé, tuve niños, todo. Me separé también. Bueno, uno hace todo junto y en los lugares que elige, sobre todo. ¿Y acá qué es lo que tiene esto rural que te atrae? ¿Cómo es? Acá me atraía que era una escuela de jornada completa y en aquel entonces nos convenía el sueldo, digamos. Se notaba mucho en ese entonces. Bueno, y todos aspirábamos a esta escuela porque era una de las mejores, la que se destacaba en todo. ¿Y cómo era aquel Nueva Galia de aquella época? Y aquel Nueva Galia cuando yo vine era, qué sé yo, era un pueblito chiquito. Muy pocas viviendas. Las calles eran de tierra, bulevares teníamos. Qué sé yo, era una comunidad pequeña, pero siempre fue muy amable. La gente acá recibía a los docentes con mucho cariño. Había muchísimo respeto en aquel entonces. Hasta los niños. Hay niños que hasta el día de hoy son hombres y te dicen, señorita. ¿Es tu verdadera pasión esa? Lo he de enseñar. Y tal vez así, mire, me jubilé en el año 2008 y sigo teniendo chicos, grandes, chiquitos. Esa es mi pasión toda la vida. Y Nueva Galia festeja otra vez, porque de alguna manera esta fiesta vuelve a venir, ¿no? ¿Te pone contenta eso? Vuelve a venir porque estaba un poco suspendida y todos me preguntaban, ¿y la fiesta del Calder? ¿y la fiesta del Calder? Ya va a llegar, ya va a llegar. Bueno, sí, ahora estamos todos a la expectativa de volvernos a reencontrar con mucha gente que viene, amigos, parientes que vuelven a la fiesta, porque es impresionante. La última fiesta fue impresionante la cantidad de gente que hubo. Yo siempre digo, todos se van a Buenos Aires, no se van ahora a Buenos Aires, se van a Brasil, se van a Chile, se van a Bolivia, le digo yo. Y yo les preguntaría, ¿ustedes conocen la Argentina? ¿Conocen a su provincia? No. Nosotros tenemos lugares, pero preciosísimos en la provincia. Sí. Y me alegro de que conozcan algo del sur, que no se olviden, que este otro año vuelvan.